A siete días del informe del segundo año del gobierno de la capital potosina, el alcalde Javier Navapalacios declaró que en el mismo se destacarán las acciones realizadas en materia de seguridad e infraestructura. El tema central es, ha sido un tiempo de resultados, se han estado dando resultados en la ciudad, están estas obras, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el deporte, con el esparcimiento, con los centros comunitarios, está el trabajo con la sociedad a través de las juntas de mejoras, comités ciudadanos, y vamos a darles un informe de todo lo que ha sido la inversión en infraestructura. Pese a la situación de inseguridad que vive el país, el funcionario aseguró que el municipio seguirá con una inversión de recursos que abona a disminuir los índices delictivos que presenta la ciudad. El gobierno municipal no ha dejado de invertir y de establecer mecanismos, asociación con la sociedad civil, esquemas como Puerta Violeta, como la Unidad de Prevención Social de la Violencia y el Delito, muchos espacios como las procuradurías para niñas, niños y adolescentes, en fin, es la generación de instituciones, la inversión en infraestructura, todo lo que tiene que ver con seguridad, y bueno, pues seguiremos nosotros avanzando en ese sentido. Mencionó que San Luis Potosí ha registrado una mejoría en diversos sentidos, si se compara con la ciudad que se entregó hace dos años, por la pasada administración encabezada por Ricardo Gallardo Juárez. La ciudad sin duda no está como estaba hace dos años, todo el programa de iluminación, de obras grandes, de las obras de infraestructura, como son los puentes vehiculares, todo eso, bueno, pues es para nosotros un gran orgullo, porque sabemos también que el dinero se está invirtiendo bien, que no nos lo llevamos a ningún lugar, sino que se invierte en la ciudad, y que bueno, pues todo esto se los vamos a presentar ya con mayor detalle. Con imágenes de Humberto Alonso, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.